¡Hola familia! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estáis muy bien. Pues aquí estamos bien pasados por agua. Pero bueno, lo intentamos llevar. Sí, 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 lo intentamos llevar. La Semana Santa se han cancelado las procesiones, se ha cancelado todo, porque es que estamos pasados por agua. Pero pasados por agua, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues ¿qué os traigo hoy? La verdad, no sé por dónde empezar, ni cuáles por qué empezar. Vamos a ver, ya habéis visto el título del vídeo, ¿no? ¿Qué os traigo? Pues claro que sí, las novedades de Mercadona. ¿Y cuáles son? Que hace una semana hemos traído unas. Y ahora nos... ¡Bum! Atropellan con otras. Y no es para menos. Cuatro paletas. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo estáis viendo? Cuatro paletitas. Claro, dije yo, ¿para qué comprar hoy dos y mañana otras dos? Aquí están las cuatro paletitas. Están bien de precio, porque como siempre están a ocho euros. Pero bueno, a ver, aún están sin abrir, ya veis. Pero las vi allí y me tenían muy buena pinta. Así que claro, dije yo, si es que hay de todo. Hay de todo. A ver, la que más me puede llamar a mí la atención y la que más puede ir conmigo, seguramente sea esta. El Cairo. ¿O nos tierra la paleta? Veremos lo que trae dentro, pero me imagino que cada una será de su estilo. Entonces, ¿qué he pensado hacer? Como no os quiero aburrir, no os quiero agobiar, creo que voy a dividir el vídeo en dos partes. Dos paletitas por un lado y dos paletitas por el otro. Voy a dividir el vídeo, no, voy a hacer dos vídeos. Uno con dos paletas y otro con otras dos paletas. Quien quiera y le guste más unas paletas, pues ven ese vídeo, que quiera ver otro vídeo y por mí genial que veáis los dos, claro. Para eso lo subo, ¿no? Pero bueno, yo os dejo escoger. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo he dicho, voy a empezar con dos paletitas. Y voy a empezar por estar aquí y voy a empezar por estar aquí. Vamos a hacer en este vídeo estas dos paletitas y a ver qué tal, ¿vale? Así que nada, ¿qué? ¿Qué nos toca? Claro que sí, dentro y... Bueno, pues vamos a empezar con la paletita de El Cairo, ¿vale? Son cuatro paletas, ya os dije. El Cairo, New York, Manhattan y Maldivas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por El Cairo. Pues nada, la vamos a abrir. Vienen 18 sombritas, ¿vale? Vienen 18 sombritas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ay, el tasto es chulo. Es chulo. Esto es así, más plastificado. Pero aquí y las letras vienen en relieve, ¿vale? ¿Veis? Están grabaditas en relieve. Bueno, lo dicho, 18 paletas. Una vez abierta 12 meses. Recomendado para mayores de 6 años. Y bueno, pues no nos ponen los gramos totales. No los veo por aquí. Ah, 27 gramos. Pues trae más gramitos que las de la colección anterior, ¿vale? A ver, ya a simple vista me parece más fina que la colección anterior. No es de la casa Wicolors, ¿vale? Es distribuidora de maquillaje profesional. No es de la casa Wicolors. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Dimaprof. Dimaprof. Vamos a ver qué tal. No conozco esa casa tampoco. Bueno, 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 bueno. Deciros de primeras que viene con un cacho espejo. Impresionante. Te ves toda la cara. Sí, 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 sí. Es toda esta parte espejito. ¿Vale? ¿Ya veis? Toda la parte espejito. Ahí está. Pues la verdad que está bastante bien. Bueno, ahí lo procesó, evidentemente. Bueno, y aquí vemos los colores. Bueno, pues lo dicho. Colores tierra. Que me gustan mucho a mí. Bueno, pues la verdad que me gustan mucho. Bueno, se ven colores mate. Se ve algún glitter por ahí. Está así como amarmolada. ¡Ay, qué bonita debe ser! ¿Vale? Y bueno, pues más bien los colores son colores tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no quiero que se estire mucho el vídeo. Vamos a... Sochearlas. A ver qué tal. ¿Vale? Y vamos viendo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis por tres, dieciocho. Vienen dieciocho sombritas. Que suelen... Eso. Si estás, os la acabo de decir. Que en las anteriores. Se van a ser cinco por cuatro, veinte. Pero bueno, vienen más gramitos. Sí, se ven un poquito más grandes. ¿Vale? Los huequitos de las sombras. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Lo he dicho. Veo varios, sobre todo, mates. Algún glitter. Satinadas. ¿Vale? Y bueno, esa amarmolada así, dorada y negra. Bueno. Veo un marrón oscurito. ¿Vale? Aquí está. Ya que no trae negro. Bueno, pues marrón oscurito. Siempre es interesante para la V final. Para oscurecer. ¿Vale? Que siempre vengo marrón oscurito. Entonces, creo que está bastante bien. La verdad que la presentación y todo me parece, me tiene mejor pinta que la colección manga. Aunque bueno, claro, a ver, manga, los dibujos, es completamente distinta. ¿Vale? Pero bueno, por ocho euritos, la verdad. Y esta con el espejito, con toda la parte de la pantalla de espejito. La verdad que está muy bien. Ya no necesito el mío. Así que nada. Vamos a swatchear. ¿Vale? Así que ahora vuelvo con los swatches. Bueno, pues ya aquí vengo con todos los swatches. ¿Vale? Vamos a ver. Por aquí esta primera fila. ¿Vale? La tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, estas dos primeras son bastante claritas. ¿Vale? Pero tranquilamente se ven aquí. Estas dos de aquí. ¿Vale? Esta es la primera fila. Luego seguimos con la segunda fila. ¿Vale? Esta que tenemos por aquí. Ya veis aquí. Estos tonitos de aquí. La segunda fila. Y luego la tercera fila. Toda esta de aquí. Pues la tenemos. Sí. Por aquí. ¿Veis? ¿Vale? La tercera fila. El marrón es bastante oscurito. Este glitter que tenemos aquí. Pues aquí está. ¿Vale? Aquí está. Y bueno. Pues ya veis. Bastante tonos marroncitos. ¿Vale? La segunda fila. Pues también está muy chula. ¿Vale? Este tonito también es muy bonito. Este por aquí también muy lindo. Y bueno. Y la primera fila. Pues la tenemos por aquí. Yo digo. Bastante tonos tierra. Mucho nude. Mucho marrón. Mucho mate. Pero bueno. Y eso. Pues alguna interesante. Como siempre. Las satinadas se ven un poquito más. Así. El tazo más jugosito. ¿Vale? Y que también está muy bien. Bueno. Vamos a ver. Así por aquí. Esta así por aquí. Y la de brilli brilli. ¿Vale? Que las veáis así aquí. ¿Veis? Mirad. ¡Hala! Bueno. Pues con esto que? Con un bizcocho tamañado a las 8. Pues que vamos a hacer el primer maquillaje. ¿Vale? Y a ver en qué tonitos. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero. Bueno. Que sepáis que ya la cara ya la tengo preparada. Estoy ahora utilizando. Que también viene con su espejito. ¿Vale? Pues por aquí. Ya veis que la estoy. Y este lo estoy utilizando mucho como color de transición. ¿Vale? Y ya lo estoy acabando. Ah. Por aquí son así iluminadores. Este del medio también. Y luego por aquí este lo uso así como para hacer un poco el contorno o bronceador. Y vale. Y estos mascaritos. Pues por los bonitos que me he hecho por la cara. Entonces es la que estoy utilizando. Ahora ya sabéis que yo empiezo. Y hasta que no acabo. Entonces el... El rostro ya lo tengo así preparado. Y los iluminadores. Que también son muy bonitos. También los tengo por aquí. Son también de la colección Galaxy del Mercadona. También traía su espejito. Y bueno. Pues ahora estoy con este. Ya veis que yo voy acabando. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno. Pues nada. El labial. Me puse uno para todos. Bastante. Me gusta mucho. Porque es un colorcito que va con todos los del Color Fix. A mí es que me encantan. Porque aparte son fijos. Duran un montón. No resecan. No se pegan. A mí el Color Fix me gusta mucho. Y de colorete. Pues nada. El pin este que también estoy. A ver si lo acabo. Que viene con su espejito. Y a ver si lo acabo también. Bueno. Pues creo que ya el rostro os lo he dicho todo. Así que nada. Vamos a empezar. Bueno. ¿Y con qué empezamos? Pues. Dándonos así. Sellando el párpado. Y para sellar el párpado. Pues que otra que no. Esta de aquí. Pues aquí está. Polvorienta. Sí. Pero bueno. Lo de siempre. ¿No? No nos importa mucho. Con tal de que pigmente bien. La verdad que después de esfachear. Tocarlas. Me tiene mejor pinta que la colección anterior. Un estilo más a las anteriores. ¿Vale? Esta por ejemplo. Si tenéis la de ser. Creo que era. De ser o nude. Una de las dos. Tiene los tonos muy parecidos. No son iguales. ¿Vale? Pero tiene los tonos muy muy parecidos. Bueno. Pues ahora nos vamos a coger un colorcito de transición. Y un colorcito de transición. Nos vamos a coger. Bueno. Pues este de aquí abajo. ¿Vale? Así. Así usamos dos colores. Qué rápido. Vamos. Por Dios. No lo puedo creer. Ay. Está genial. Porque. Oye. Que te ves toda la cara. Sí. Te ves toda la cara. Pues nada. Por lo que os estaba diciendo. Que vaya rabia. Que han suspendido las procesiones. A ver. Aquí no son tan bonitas. Son bonitas. Pero bueno. No son tanto como en Andalucía. Por ahí. Yo antes siempre iba a ver las de León. Me encantaban las de los papones. En León. Sí. Qué chulas eran. Tengo familia allí. Y me iba a verlas allí. Me pasaba allí. De pequeña la Semana Santa. Que me quería hacer papona. Pero claro. No vivía allí. Bueno. Pues ya está. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a coger el marroncito oscuro. Y nos lo vamos a poner. En la V. Final. ¿Verdad? Ni decir dónde están los pinceles. En el otro lado. Bueno. Vamos allá. A ver. Este de aquí. Vale. El marroncito oscuro. Ahí tengo que decir que creo que el espejito trae. Debe traer un plastiquito. Que me veo así como un poco opaca. Pero bueno. Yo ya sabéis. Lo que os digo siempre. Yo. Mis maquillajes. Vale. Son. De andar por casa. Para pintarme yo. Había estudiado. Sí. Estética. Cabrio. Uh. Yo ni me acuerdo. Es unos 20 años. Aquí no me. Con eso os digo todo. Y las técnicas van cambiando. Claro. Yo sabía que eran los oscuros para afuera. Y los claritos para adentro. Nada más. Bueno. Pues por aquí. Vamos ya. Así. Dejando un poquito. Siempre me he olvido de traer. Que hay muchas compañeras. Ponen aquí una cremita. Y así hacen la rayita. Pero yo nada. Soy un desastre. Bueno. Vale. ¿Qué más? Pues ahora nos vamos. Ay. El marmolado. ¿Qué tal? Pues vamos a probar el marmoladito. Vale. Este de aquí. A ver qué tal. En el centro. Bueno. Pues vamos degradando un poco. Vale. Así. En los dos ojitos. Ay. No me di cuenta. Podría haber hecho un ojo con una paleta y otro con la otra. Bueno. Así igual. Ahora ya está. Ahí está. Vamos a darle un poquito al marroncito. Vale. Otra vez. Y difuminamos. Y otro poquito más por aquí. Y difuminamos. Ahí está. Y ahora para el lagrimal vamos a coger este clarito de aquí. ¿Vale? A ver qué tal. Casi con el dedo. A mí me gusta con el dedo. Bueno. A ver. Quien no quiera con el dedo. También hay para estos colores. Estas texturas. Mejor dicho. No colores. Sino texturas. Pinceles. Pinceles. Brochitas de silicona. ¿Vale? Que irían genial para estos. Estas texturas. ¿Vale? Para estas sombritas. Bueno. ¿Y si le ponemos un poquito de brilli brilli? Así ya probamos todas. Vamos a dar un poquito de brilli brilli. A ver qué tal. Así un poquito en el centro. Y así. Bueno. ¿Qué tal? Voy a verme en mi espejito. Que me veo mejor. Bueno. Pues ni tan mal. ¿No? Ha quedado mi mar. Bueno. Ahora con lo que nos ha sobrado. Del. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya te perdí. Aquí. Con lo que nos ha sobrado. Voy a dar un poquito. En la parte de abajo. A veces muchas me decís. No te acabas la parte de abajo. La verdad que no me la suelo hacer. No me llama la atención. Como siempre me hago la línea. Del agua. Pues no. No suelo hacerme la parte de abajo. ¿Vale? Bueno. Pues así. Lo voy a acabar. Le voy a poner el rímel. Le voy a poner el delineador. La máscara de pestañas. Y vuelvo. Bueno. Pues aquí vengo. ¿Vale? Ya me he puesto el delineador. Y me he puesto la máscara de pestañas fuera de cámaras. Porque bueno. Lo importante son las sombras. ¿No? Y bueno. Hablamos lo de siempre. Yo me he hecho un look. Pero bueno. Visto lo he visto. Hay muchísimos looks para escoger. Seguramente vosotras sabréis perfectamente cómo combinarlas. Mis compañeras por ahí que también habrán subido. Y subirán. Porque en mi mercadona creo que debieron de llegar ayer. No quiero exagerar mucho. Entonces pues bueno. Pues hay mil y una combinación. ¿Vale? Pero la verdad. Bueno. Deciros que me ha gustado mucho. Se han trabajado muy bien las sombras. ¿Vale? Se han trabajado súper bien. No ha quedado ningún apegote. Me ha gustado mucho. Tiene la sombra marrón oscurita. Que me encanta. Porque para oscurecer. Para luego el final. Pues siempre es necesario. Pues un negro. Un tono muy 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 oscuro. En este caso aquí lo tiene. Y la verdad que me ha encantado. Por 8 euros está súper bien. Y en comparación con la última colección. Que sí que me había gustado. Sobre todo la paleta de tonos de colorinas. Más que la otra. Y eso que me gusta más la otra. Pero me había gustado más. Como quedaban las sombras de la de colorinas. De momento me quedo con estas. La verdad que sí. Así que si aún tenéis la duda. Porque aún las hay. En mi mercado no estaba la colección anterior. Si tenéis la duda. Yo casi me arriesgaría más por estas. ¿Vale? Más convencional. Más todo. 8 euros. Más cantidad. Más gramitos. Y bueno. Pues que la veo. Súper cuca. Súper cuca. Bueno. Pues a ver. Aquí os enseño. ¿Vale? Bueno. A ver. A mí me ha gustado. Ya sabéis que los míos son sencillitos. Son como digo yo de andar por casa. Pero a mí me ha gustado. Y lo importante. Ver si la paleta funciona o no funciona. Y la verdad que en este caso. Funciona. Bueno. Pasamos con la siguiente. A ver qué tal. Pues ahora vuelvo con todo borrado. Y para la siguiente. Bueno. Pues aquí ya vuelvo preparada con la segunda paleta. ¿Vale? La paleta New York. New York. New York. Vamos a sacar el precio. Un poquito. Y bueno. Pues también 18 colores. La misma casa. El mismo formato. ¿Vale? Las letritas ya veis ahí grabadas. New York en relieve. Es que parece. No es terciopelo. Pero no sé. Parece así. O como un neopreno. No sé. Goma. Y esto de aquí. Plástico. Claro. Pero sí que me gusta. Bueno. Pues vamos a abrirla. Uy. Qué bonitos colores también. Yo creo que de estar así. Con estos colores no tenemos ninguna paleta. Creo. Que al final ya me he oído también. De las New York me las conozco todas. Pero las otras ya me despisto. Trae su espejito también evidentemente. Y mirad. Buah. Qué pocholada. Sí, 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 sí. Se ven súper bonitas. Esta mirad qué bonita. Sí, esta marmolada. Qué bonita se ve. Bueno. Estas más de tonos moraditos. Igual también le sacaré partido. Sí, 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 sí. Y con algún tono marroncito. ¿Vale? Bueno. Vemos un marroncito oscurito aquí. También genial. ¿Vale? Este moradito de aquí oscurito también. Uy. Este moradito. Qué lindo también. Ay, es que me gustan todas. Bueno. Vamos a hacer los swatch. ¿Vale? Vamos a hacer los swatch y vuelvo. Bueno. Pues aquí estoy. Aquí estoy con los colores. Ya veis que es unos tonos bastante moraditos. ¿Vale? Una paletita bastante moradita. Uy. Al revés. Pues aquí la tenemos. ¿Veis? La verdad que, bueno. Muy bonita. A ver. Este en la primera línea la tenemos aquí arriba. ¿Vale? Estos dos blanquitos. Pues se ven. Esos dos blanquitos. El segundo. Este tiene así como si fuese un rosita también. Un aire así. Unos destellitos en rosita. También me parece muy bonita. La marmolada. Está aquí. Bueno. Se ve moradita simplemente. Luego la... Esta satinadita también muy mona. El glitter. Bueno. Pues en su línea. Y la burdeos. Esa oscurita. También bastante bien. La segunda fila. Pues la tenemos aquí. ¿Vale? Empezamos con este moradito. Este de aquí también está muy mono. Es este de aquí. Se ve muy chulo también. Bueno. Pues luego el granatito. El satinadito este que tenemos aquí. Y... ¿Qué más? Ya me perdí. Bueno. Es un glitter más bien. Y luego estos dos aquí. El marrón. Mirad. Un marrón potentorro también. Bueno. Y por último. ¿Vale? Aquí las tenemos. Vamos a ver. El marrón oscurito. Muy bien. Estamos viendo de aquí para allá. ¿Vale? El marrón oscurito. Luego el siguiente. Que también tiene así como unos destellitos. Este de aquí también queda muy bonito. Este pues queda precioso. Ya veis ahí. ¿Vale? Y estos dos últimos también. Genial. Mirad. El marróncito oscuro. Y este que parece como medio negro. Con unos destellitos. En doradito. Unos destellitos dorado. Morado. Se ve muy bonito. Moraditos. Sí. Moraditos. A juego con la paleta. Bueno. Pues ya veis también la pigmentación. Se ve bastante bien. ¿Vale? Pues eso. Una paleta en tonos. Pues morados. Malvitas. ¿Vale? Como quien sí. Más bien en los tonos de la paleta. Y bueno. Pues vamos a ver. Qué sacamos de ella. ¿Vale? Así que nada. Dentro. Bueno. Pues vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno. Pues sellándonos el párpado. Y bueno. Pues también tenemos. Sombrita para sellar el párpado. Con esta de aquí. Vamos allá. Bueno. De esta aprendo sí o sí. A maquillarme. Vamos. Yo a mi ritmo. Por aquí. Así. Ahí está. Y ahora. El polvo lindo también. Claro. A ver. La misma casa. Si es una o es la otra. Pero bueno. Como siempre. Eso no me importa. Bueno. Pues ya está. Vamos a coger un tonito de transición. Vamos a poner. Voy a probar con este. ¿Vale? Este clarito. Si no probamos con algún marroncito. Pero vamos a probar con este. Así. Un color topizo. Ahí está. Siempre lo cojo con el mismo pincel. Porque como la anterior. Siempre es. Súper clarita. Pues no me va a manchar. ¿Vale? Y yo con tanto color. Necesitamos aquí 40 brochas. Bueno. Pues ya está. ¿Vale? Ya tenemos dos tonitos. La verdad que bueno. No se nota mucho. Pero como aún no sé tampoco. Lo que me quiero hacer. La verdad. Con estos colores yo no. Me pierdo un poco. ¿Sale de mi zona de confort? Entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a poner? Pues yo creo que me voy a poner un moradito en la V final. No voy a coger este tan oscurito. Voy a coger este. A ver qué tal. ¿Vale? ¿Vale? Este no. Este no. Luego me lo voy a manchar. Si necesito algún colorcito claro. Ahí está. Vamos a coger este de aquí. Vamos a limpiar un poquito. Esta de la otra paletita. Así. Ahí está. Y vamos a coger lo que os dije. El moradito. ¿Vale? Este de aquí. Y en la V final. Vamos a ver. Es potentorro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues no quiero ni imaginarme el otro. Aunque a veces nos sorprende, ¿eh? Que fuera la paleta anterior. Que no había cogido. En la del rostro. Los coloretes. Dije yo, va. No voy a coger tal que me voy a pasar. Y al final me pasé. Pues se ve. Se ve moradito, moradito. Vamos a limpiar un poquito. No es que caiga mucho residuo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. Me delinea yo. Vale. Vale. Bueno, pues ahí está. Ahora vamos a qué. Vamos a aclarar un poquito, ¿no? Con que aclaramos. Vamos a coger. Vamos a probar con este moradito, moradito, moradito de aquí. A ver qué tal. Vamos a limpiar la brochita. Vale. Este de aquí. A ver. Y en la mitad del barco. Qué bonito queda también, ¿eh? Se ve un color muy bonito. ¿Veis? Mirad qué lindo. Sí, sí, sí. Se ve un color muy bonito. Y en el lagrimal vamos a poner esta de aquí. Vale. A ver qué tal. Se ve bonita. Pues vamos allá. Es cremosita. Mirad cómo me queda ahí. Vale. Es cremosita. Como os dije antes. Si no, hay brochitas de silicona, ¿vale? Para estas texturas. Bueno, y ahora voy a cortar un poquito. Para difuminar. Con la marmolada. A ver, así. Pues aquí está. Y ahora, un poquito por abajo. Con lo que me sobra. Pues ahí está. Bueno, pues los tonos. Ya veis, tonos moraditos. Bueno, hemos utilizado este de aquí. Hemos utilizado la transición. Hemos utilizado este para el lagrimal. Para el V final hemos utilizado este. Por no utilizar este tan oscuro. Pero ya veis cómo pigmenta. O sea, que este impresionante. Y en el centro hemos utilizado este moradito. A ver, ¿algún brillito por aquí? ¿Ponemos algún brillito? Vale, venga. Ya que estoy de brillitos. Vamos a coger este. A ver qué tal. Este. No. Me llama más este. A ver. Vale, la de tirados al río. Qué bonito. Así placiadito. Y vamos de brilli, brilli. No voy a salir de casa, pero bueno. Ya tengo que salir el sábado. Que mi niño tiene torneo de fútbol. Es todo el día. Y pasaos por agua. Y pasaos por agua. No os cuento. No os digo. Bueno. Pues acabaríamos el look con esta paletita. Vale. Voy a delinear. Y vuelvo. Bueno. Pues aquí estoy. Aquí estoy. Voy a deciros que este labial va genial, ¿eh? Con esta paletita. No me he delineado, ¿vale? Porque la verdad me gusta así. Mirad que me hace juego con el pelo. Tenía que haber sido el último maquillaje este. Pero bueno. No sé si veis una pequeña diferencia. ¿Cuál ojo os gustaría más? Este. Le he puesto la máscara de pestañas. ¿Negra? Y en este se le he puesto azul. ¿Con cuál os quedáis? No lo sé. Igual con ninguno, claro. Aquí. Todos a gusto. Aquí todos a gusto. Pero bueno. Pues así sería mi maquillaje con esta paletita. A mí me ha gustado. Ya os digo. Este anda por casa. Lo que quiero es que veáis cómo pigmentan las sombras. Me ha gustado mucho también. Se ha trabajado súper, súper bien. Y bueno. Pues unos colores muy bonitos también para ahora. Y esta para invierno también nos podría valer, ¿eh? La verdad que es eso. Que son paletitas que... Mirad que como le he dejado ya. Son paletitas que... Que tanto nos podemos utilizar ahora. Para este tiempo. Como yo creo que también le vamos a sacar partida en... Partido en el invierno. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Pues después de haberla ya ensurbiado y todo. La New York. Pues aquí está. Vale. Bueno. Pues creo que voy a dejar aquí. Y este vídeo, por este momento... Voy a seguir grabando. Este igual no sé cuándo lo subiré. Igual lo subo ahora. Bueno. Que primero prefiero grabar. Porque estoy grabando sin luz. Sin luz. Es la luz de la calle. Y entonces quiero aprovecharlo antes de que se me vaya. Así que nada. Nos vemos pronto. En el otro vídeo. Y en la otra comprita. Besitos. Ahora vuelvo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.